Ok, grupo de octavo. Ya hemos trabajado en la aplicación de arte y cultura de Google. Aquí tengo el buscador. Recuerden que esta aplicación la vamos a buscar aquí, donde están estos nueve puntitos. Me coloco en él y busco la aplicación de arte y cultura. Es esta que está aquí. Cuando le doy clic en ella, me va a desplegar una serie. Dentro de su página principal me va a abrir una serie de diferentes actividades que la página me brinda como tal. Pero nosotros vamos a buscar o a utilizar específicamente la del rompecabezas. ¿A dónde la voy a encontrar? Una vez entro aquí a mi página principal. Yo voy a bajar hasta encontrar el área o la herramienta que me permite jugar. Ok, vamos a buscar el juego. Aquí dice transformas tus obras, tus fotos en obras de arte. Podemos también dice qué obra de arte se parece a ti. Todos estos son juegos. Aquí dice juega con el arte usando tu celular. Ok, vamos a seguir bajando hasta encontrar lo que yo les estoy solicitando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué me brinda esto. Esta es la que estoy buscando. Y miren, vamos a utilizar específicamente esta aplicación que está aquí, que es el de rompecabezas. Le voy a dar clic allí en ella. Voy a esperar que se cargue como tal. De entrada me dice arma rompecabezas artísticos con familiares y amigo. En esta ocasión la vamos a realizar con nuestros compañeros. Cuando yo le doy clic en experimentar, me va a desplegar una serie de artes, muchas obras de artes. Ok, yo les voy a dejar a su creatividad. Ok, que ustedes seleccionen una obra de artes. La que ustedes quieran. Eso sí hago la aclaración. No me van a seleccionar una obra de arte sencilla. Tampoco me van a buscar la más complicada. Pero sí quiero que busquen algo que ustedes puedan encontrar en cierta manera la diversión. Porque la verdad es que deseo que ustedes puedan también divertirse utilizando esta aplicación. Entonces aquí le estoy mostrando toda la gama de obras de artes que podemos encontrar en esta aplicación para usar el rompecabezas. Ok, yo voy a seleccionar esta que está aquí, que salen los números 8, 4, 5 y 3. Cuando yo le doy clic a esta obra de arte, ella me dice enseguida cómo se llama la obra. Dice que se llama Numeri y Namoroti. Ok, yo lo voy a jugar de forma individual. También se puede jugar en multijugador. Recuerden que la había solicitado que deben organizarse en grupos de 3, máximo 4. Ok, de los 4 integrantes ustedes van a seleccionar a un estudiante que los va, o a un compañero que los va a representar para armar este rompecabezas. Ok, los otros, el resto del grupo va a desarrollar otros detalles que yo les voy a solicitar en la plataforma del MREP. Ok, entonces supongamos que el grupo está conformado. Es un ejemplo, ok, Everardo, Zuleimi y Johan. Y resulta que Zuleimi decide, ¿sabes qué, Johan? Considero que eres el más ágil para armar el rompecabezas. Así que tú vas a representar al grupo el día que la profesora nos llame. Y Zuleimi y Everardo van entonces a exponer, mientras él está armando su obra de arte, ellos van a exponer los detalles que yo les voy a sugerir. Ok, esto yo lo voy a detallar en el temario y de igual manera les voy a enviar un enlace que los va a llevar directo al juego. Ok, para que no tengan inconveniente en no encontrar la aplicación. Gracias.